Finanzas sanas hasta este momento, ¿verdad? Hasta este momento. Aquí vamos a tener un antes y un después del COVID, y en esto pues tengo que ser transparente de que hoy por hoy pues la recaudación de nuestro municipio estará en un 50% de lo que nos proyectamos, es decir, podemos estar en peligro, no solo este municipio, sino todas las municipalidades de nuestro país y que en eso les he ido compartiendo muchos de los sentires del régimen municipal, de los 82 alcaldes, tanto los salientes como los entrantes, y en donde pues esperamos que el régimen municipal por la administración de los recursos y que son propios, pues no sea afectado. Y creo que a final de cuentas, compañeros, esto se reflejó en la mejora del índice de gestión municipal. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya durante la sesión de este martes. Dijo que en los últimos años se tuvo un incremento de 8.200 millones de colones en presupuestos en los cuatro años. Todo esto permitió mejorar la calificación ante la Contraloría General de la República. Recordándoles que tomamos una municipalidad con una nota de un 58 en calificación ante la Contraloría General de la República y cerramos con una calificación de un 81.47. Y eso lo valoró la gente, y ustedes bien lo saben y lo han presenciado y han sido testigos. La situación que espera financieramente a las municipalidades es incierta ante esta pandemia.